Los vecinos de la Santiago en el sur de Quito firmaron el momento en el que se observa dos sujetos con armas blancas, quienes estarían disputándose territorio, así lo aseguran los moradores de la zona. De rato menos pensado se arma el bochinche y quién es el delincuente que tenemos aquí, que está defendiendo el barrio porque otros delincuentes han venido aquí a hacer sus fechorías. Una disputa de bandas hay acá. Sí, una disputa de bandas, señor. Agregan que el parque del sector, que debería ser un sitio recreacional para los niños de la zona, en realidad es usado por personas para expender sustancias ilícitas. Yo cuántas veces he tenido que venir a este parque para poder sacarles a los chicos que se organizan ahí para estar drogándose y emborrachándose. Quienes ahí habitan piden mayor presencia policial porque afirman que en el lugar no la hay. A esto se suma que existe mucho comercio informal. Sin embargo, los delincuentes utilizan esta fachada para la venta de sustancias prohibidas. La policía se ha despreocupado de nuestro barrio. Tenemos mucho delincuente que viene a comprar droga, vienen a drogarse. Lamentablemente tengo que decirle a mucha gente extranjera que viene a hacer negocios, entre comillas, donde hemos identificado que venden droga. La Policía Nacional explica que conoce el hecho. El uniformado señala que varios policías intervinieron en el incidente para controlar la situación. Incluso hacen un llamado a las demás autoridades para realizar un trabajo articulado. De hecho se decomisaron las dos armas blancas. Adicional, se les hizo el fichaje a estos ciudadanos. Lamentablemente estos ciudadanos son ciudadanos de calle, son personas que viven en condiciones de calle, son consumidores. Por tal razón nosotros sí pediríamos de manera urgente que el Ministerio de Salud Pública y el municipio a través de sus departamentos adecuados realicen una intervención a esas personas que tienen problemas crónicos de salud en el tema de consumo de sustancias estupefacientes como de alcohol. Finalmente la autoridad asegura que el circuito Chilibulo, donde sucedió el incidente, es una de las zonas con menores hechos conflictivos del distrito Eloy Alfaro, del sur de la capital.